Hola a todos estamos nuevamente aquí en Casa Comfort y aparte de este pues de lo que siempre por lo regular conocemos de ellos este ya les llegó como otro tipo de mercancía que son cuchillos, diombos, termos y mochilas pero bueno vamos a ponerle su este tarjeta en este número no porque no contestan en este si contestan como se los voy a poner abajo y ellos están en república de Honduras número 61 que está entre lo que es república de Chile y república de Brasil entonces pues tiene un horario de 9 y media a 5 de la tarde de lunes a sábado hacen envío su mínimo de compra aquí en mayoría son 3 pesos pueden ser variaditas y pues vamos a empezar porque ya le llegó de nuevo frazadita bueno aquí ahorita está en 100 pesos la frazada está en 100 verdad y bueno está en 100 pesos precio mayoreo ahí estaba ya no en 100 pesos ya sea la lista o la ajá cualquiera de las dos está en la sámpada la lista en 100 mayoreo ya por caja sale en 80 por bulto en 80 está muy bien ya está bajando sí ya esta es la fluorescente ajá la luminosa qué medida es es infantil digamos ajá es infantil es que no me acuerdo la medida 3 por 200 como de 60 como de 60 ajá 65 65 pero miren esta esta es son 56 ¿cuánto están? 2,40 también esta? ajá la estampada o la lisa es 2,40 son tamaño 56 ya saben que esas son grandes acá vamos a encontrar lo que es el cubresala cubresala yo me llevé esto quería un liso pero me terminé llevando es que el liso no han traído ¿en cuánto están? esa te queda el juego de 3 o sea el de un sillón el de 2 y el de 3 en 540 sí también son todos esos modelitos ¿no? ajá son todos esos modelos de hecho en whatsapp ya estás como muy activa subiendo este lo que hay y todo eso ahora sí el número que mencionamos en el que dijimos ahí sí ya también ya tiene un grupo de whatsapp ¿verdad? ah sí también te solicitamos y ya nos metes ajá miren este el que trae holand igual como para un evento o así ¿no? pero este es solo para las sillas ¿no? sí es para las sillas pero ahorita están en 70 pero ya no hay se llegan en 15 días yo creo que llegan más ah pero un mismo estilo pero para los sillones ¿este en cuánto fue? en 880 los 3 ok entonces ya trae holandes y es otra tela ¿estas? esa es toallita la bolita ajá esa está en 80 80 trae ¿qué la? trae la toalla ajá la de medio baño y la de cabello ah estos son los que llegaron ¿no? ajá la de ensaladera ¿en cuánto está? 25 ¿eh? y no sé aguada así que digas ay ya botó ya que luego botó ajá esa fue nuestra hizo el charo no sé cómo se dice ajá y hasta para echar como el aderezo la salsita ajá es el básico este le digo a mí me gusta así como para que lo manden a grabar hasta que viene en algún evento o así ¿no? ay es que traen un bebé ¿o qué? no es una abrazada esos son igual los cubres las cubresalas pero esos sí nada más son de una plaza ¿no? ajá o la tenemos separado o junto o sea si queremos a lo mejor nada más como cierta plaza de dos bueno ¿en cuánto está? un decir si quieres nada más el de tres te quedan 320 si quieres el de dos 2.90 y si quieres el de uno 2.60 o sea varan 30 o sea que pero si te conviene mejor las tres sí porque es menos bueno hablando de de toallas ¿en cuánto están? ¿en cuánto están ahí? llegó ese que está ahí en la esquina que es baño completo ese está en 110 mayoreo o 90 por bulbo pero es una grandota pero es la grandota ¿y de ahí siguen estas? siguen esas que son como que colores pasteles ese está en 80 mayoreo ¿igual ahí también medio baño o baño? ajá es igual medio esos son medio baño ajá por caja está en 55 ok y aquí está la que es color pastel es la más barata está en 45 por bulto o 60 mayoreo igual medio baño pero la que tiene así como diseño bueno es que todas tiene nada más que esa que está en 80 tiene más grande el estampado o la selección pero igual es medio baño pero igual es medio baño entonces esta es la única que es baño completo ajá solamente eso de hecho se ve grande ¿y esta en cuánto está? el puro cojín está en 4% ¿4%? entonces a 25 pesitos y el relleno está en 50 lo tienen separado el relleno pues vale 50 o así que si ya tienes tu cojín y le quieres poner una fundita te salen 25 pesitos el de peluche los cuadros esos son en 600 pero a los 3 puntos ay si se ven bien elegantes o sea viene el juego de 3 ya está muy bonita yo digo que está muy bonita esta es la mochila que les digo y aparte si es de personaje ¿y este no es de luz? si también pero no es de coquilla o le peguemos a ver algo ahorita como que eso no hace ese funcionamiento así es de stitch pero la verdad es que si la verdad es que si se ve muy su calidad se ve buena bueno porque gente nos ha dicho que son 100 más grata pero con esto que si no está con la calidad no si se ve bonita y adentro ya tienen la lonchera y la lapicera ajá la de 3 piezas ajá pero esto se ve se ve bonito se tiene buena calidad eso órale que padre hay Sonic Batman este que es stitch pero veo que por ejemplo ay esperen se me puso ahí el papelito este que traen por ejemplo en la en los cierres el del personaje ¿no? ajá traen su un tipo de silicón de acuerdo al personaje ese trae su Sonic a Batman trae su símbolo símbolo y aparte aquí traen algo para que le puedas adaptar ¿no? muy la 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 también miren Lady boy trae su Lady boy muy bien bueno estos son algunos de los personajes que hay aquí también encontramos lo que es este pero ya tienes pocas ¿no? no si nada más que como las colgamos también se han vendido también ya llegas tarde y se vació el el este miren que bonita sí está muy bonita sí ahora cuando sé que se ve una calidad bonita aquí voy a mentir miren Frost Lady Book que les gusta bastante ah pero miren esto esa ya es chiquita ¿no? esa es más chiquita es como ¿quién ve? ¿quién ve? pero no tan chiquita ¿no? no, no tan chiquita miren es la misma creo ah no, la misma ¿no? ah no, sí es más chiquita no, sí es más chiquita sí es más chiquita ligeramente ¿no? por eso digo que ni tan chiquita igual trae las tres pero es más pequeña ¿y esta en cuánto está? esta es la que es el 150 mayoreo ay mira ay miren 130 por casa Melody aquí las dos amiguitas Kitty ah esa es la que ya había enseñado ¿no? ajá esta es la de 150 150 pero la de allá es de 180 y la de acá es la de 190 ah perdón y ligeramente ¿eh? no está tan no, mira es que ponen 3D y te digo sí, sí se ve bonita la calidad ¿para qué vamos a mentir? miren hombre daña y esta esa es es solamente una pieza ay pero se ve muy bonita le voy a sacar una para chile Dayana pues ya qué ¿qué es que si es una deuda? ahora Dayana miren también tiene luz sí, sí se ve bonita su calidad y no está tan chiquita o sea me refiero a lo ancho ajá ahora me está bonita sí que también sí no, nada más trae una bueno no sé si ande por otro lado la otra miren ah no, sí no si Dayana no sabe qué vende pero tiene muy buena calidad ¿este en cuánto está? este está en 120 mayoreo ¿este nada más trae una? y nada más trae una son 85 por bulto ¿85 por bulto? ¿cuánto está? igual también 60 quizás y digamos ¿aquellas cuántos salen por bulto? el bulto viene escogido de la cadena como de la que vale 190 están 165 por bulto y la verdad es que les digo sí la parte de aquí se ve bonita para montarlo en carrito miren tan solo este hombre araña y si te cae en tu cuaderno profesional en esta entonces está 85 por caja por caja y así 120 120 si baja si su dimensión si es grande porque hay unas que están como sí con dimensión pero más planitas y eso sí está dices que son tan rápido no ojo digo que si su mira ya está hasta la usa como que no se te va para dentro de eso se vuelve a salir ay mira este está ahorita mucho de Goku ¿está bien frente? este es el pequeño no pero ¿por qué? ¿quién está bien? pero digamos si mi empresa no prende ¿qué pasa? es que le tienes que pegar como que en cierto lugar ¿no? no y aparte también haciendo así pero bueno miren Miki es que están bien padres el sí porque son personajes vendibles para los que luego quieren al Mario está muy bonita y la verdad es que sí aquí ya puedo reconocer que sí está bajando mucho por por ¿cuántas trae? 60 sí ahí son igual perritos ahora yo veo los perritos me acuerdo de mi niño que dice no no quiero este dañar mi tu este tu infancia no sé qué Dios ah pero también de las 75 están las esponja y boba esponja miren hasta eso se ve bonita yo vuelvo lo mismo si tienen como una dimensión bonita como que no se aplazan así tan mimi miren miren si está padre están padres estas son iguales a esas este sí igual es que te cambian los modelos ah miren este es otro hombre araña que también se vea muy lindo pues venga ahora sí que tengan la oportunidad vengan y si la calidad se ve igual es la temporada de las mochilas también y esta es igual es que hay unas que traen dos nada más que traen la tisera y ha de ser esa porque la siento como más pesada se siente mayor amiga ah sí la noche es la que trae la malonchera y la mochila no también te va a ir la piscina ahora ah sí ah ahí diana ah es que ah perdón no pero no es mala onda pero checa la loncha ah sí se siente de diferente cambio sí para que vean que no nada más toco al no sí se siente ¿verdad? me siente diferente esa ¿en cuánto Diana? esa la de tres y eso es la más chiquita ¿no? ajá como kinder digamos ¿no? esa de trescientos y por cada por cada está esta bonita ¿eh? sí esta ya está setenta y cinco por caja la de una pieza esta ajá la de una setenta y cinco por no ochenta y cinco no setenta y cinco ah mire setenta y cinco por ay no Diana no ¿qué voy a hacer contigo? setenta y cinco el de una pieza por caja el de dos piezas ciento treinta por caja el de tres que es el más pequeño ciento treinta y el más grande ciento sesenta y cinco órale miren una unidad ciento veinte ajá cien por mayoreo mayoreo que son tres piezas pero puede puede ser diferente ajá puede ser del mismo tamaño de diferentes tamaños ajá porque a lo mejor tengo este para más bien quiero tengo uno en el kinder otro en la primaria si se puede ah miren si baja bastante pues ya rectificamos si ya porque porque Diana no se sabe si pero insisto chicas si les digo insisto la verdad la verdad es que bueno no sé por lo menos saque la lapicera la la de si se siente muy diferente incluso hasta la portada así que la portada se ve muy buena calidad bueno yo lo que he visto las demás las otras también también y aparte pero aparte son veinte pesitos los que son de diferencia a lo mejor no no pero o sea de una a otra y siento que estas si tienen mejor calidad te va a durar más para tus niños para que vean que por lo regular no es porque uno se quiera echar flores pero siempre tratamos de ser lo más honestas con ustedes a ver no es cierto dos días diciembre y el clóset y cuánto está eso está en dos setenta mayoreo dos cincuenta por y es de uno treinta por cuarenta y cinco por uno setenta y seis este mismo es el grande ¿no? ese es el mismo que sacamos el otro ¿cuánto está este? ese está en dos cuarenta dos cuarenta tanto ese como el de baño pero ya ven que la otra vez lo sacamos y la verdad también se veía de buena calidad este es el que sacamos ¿no? que ya no podíamos vender que es que siempre es lo mismo no lo podemos las colchas o que estas tienen colcha de redón colcha de redón ¿en cuánto está? ese está en tres ochenta mayoreo ¿qué incluye este y las dos almohadas? dos fundas de almohadas y la colcha ok ¿es matrimonial? matrimonial tres ochenta ¿y las que son de figurita? igual mismo precio nada más que lo cambios es el desampado el diseño esta es la de esta ajá ¿y si tienes ahorita? ay ¿a poco tienes la colcha en la de esta de vaquita? es igual como esa nada más como ya no tenemos bolsas de esas la metimos ahí ay Dios o sea esto es muy buena ay no con baiana ya te dije tampoco tiene la colcha pues se me hace padre porque esa frazada está muy bonita sí no 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 este es el de cobertor de siete piezas ajá ese está el quince seis en seiscientos matrimonial quince cincuenta mayoreo pero son muy bonitos la verdad estos sí están muy lindos ah esos son otros dicen este no son los mismos nada más que se ve más delgado porque es matrimonial por la bolsa es que también ya le puse otra bolsa pues eso se ve así muy bonita ay no no igual entonces es lo mismo bueno menos los de acá abajo que son de peluche el de peluche no es que ese el matrimonial está ahí quinientos cincuenta igual quince seiscientos eso también les digo son algunas de repente son delgadas pero como que buena calidad ajá y las cortinas con la regular ¿cuántas ya vimos? esas ya las chequearon creo que la vez pasada ajá ¿en cuántas están? en dos noventa mayoreas ¿pero traen el par? sí ya viene el par en el paquete ajá son por ejemplo las tipos blanca ajá también llegaron las alfombras bueno es que no hayan la entrada no llegaron ya las teníamos pero ya no las habíamos exigido ¿y esas en cuánto están? en dos ochenta ay nada pero es la grandota ajá es de dos metros por una cincuenta ay mira esta rosa se me figura así como para las que hacen uñas o algo se ve bonito mira este de girasol de rayas este se ve bonito rojo negro hay treinta cuadros diferentes sí aquí están bien padres exhibidos ahora sí ¿no? sí porque son todos doblados no se veían ajá qué daiana buenas tardes y no se vendía porque no se veía sí luego dices tanto que no es visto no es adorado dicen miren acá están como que las exhibidas las mochilas para que se vean más o menos los modelitos que hay igual hay dinero en los países también sí porque daiana no se lo sabe de por sí uno también anda todo distraído y luego y salieron los chinos entonces está cortina satín ese está en 180 también el par también ajá entonces viene el par ya de las cortinas está muy bien ¿no? ajá porque le digo por lo menos un blogado de que ya no entra la luz es una granza de bonita miren es como tipo orgáncita ¿no? ajá en la lisa ¿esa en cuánto está? ese está en 210 el par también como a 110 cada este bien hay muchos colores miren negra roja gris café eso ya es la gruesa el terciopelo ¿no? no la gruesa nada más gruesa lisa ajá ¿en cuánto es esta? 300 el par bueno una sí porque ya eso incluso hasta se nota estas están en como un 150 cada lienzo por decirlo así ajá ¿esa también es de las gruesas? ajá también son esas hay muchos tonos el colo chedrón el negro ¿no? y esas ya son las de terciopelo ah esas son las de terciopelo ya de terciopelo también llegó negra en 300 igual el par no está bien es que esto se ve bonita la negra ¿no? sí es que es como que la gente se lleva más el negro el negro sí ¿quién sabe por qué? verde esmeralda a mí no me sabe eso porque todo oscuro y luego con cortina negra no pero fue bonita yo siento que si las has combinado la mejor ajá sí si las vas combinando así como que solamente la negra como que sí no sé no sé sí sería como combinarla ajá tan solo ahí como se ve con la grisita se ve bonito están muy bonitas y están largas también hay cortina de baño esa está en 60 mayoreo esa es de plástico es la repelente ¿no? repelente el agua uy mira el diseño está bonito y también hay de tela que es la que está abajito de esa ¿a esta en cuánto está? esa está en 100 mayoreo igual repelente al agua pero de esta vienen estos diseños bueno sí más o menos es que luego la caja viene sustituida de otros modelos ah sí no viene de otra ya está igual que yo ¿no? vende pero no sé con quién vende no qué barbaridad esas son igual las colchas de tres piezas pero son las 15 ah como es que ya ¿no? ajá ¿esta en cuánto está? 450 todavía no sí aquí está el biomo sí es el follaje 120 centímetros en unidad 130 y 110 de una piezada muy bien ajá y sí se agranda hay una exhibida en más esto está muy bonito no cualquiera lo tiene es el chiquito en 70 mayoreo ay sí verdad que no cualquiera la tiene recuerden entre más chiquito también más 70 ajá el mayoreo ay mira o sus hojas más grandes ajá por ejemplo si nada más digo ay no más quiero este morito ponerle ahí como un detallito ¿no? ajá pues ya se lo pones no tonta te digo que así nadie maneja el chiquito no es el follaje quiero igual con la ¿y ese guante igual 110? igual 110 no está bien a mí me gusta a mí me gusta siempre con eso le digo que luego me llevo cositas y luego ya nada más las saco a mi balcón ahí las dejo y hago el monillo con ánimo también digo es el cuchillo ¿no? está en 50 mayoreos en de color pastel o por caja en 30 en 36 hasta 35 perdón hasta 35 la aceitera de spray en 25 mayoreos o ya por caja en 15 pesos ya son muy prácticas igual para no usar tanto este si es lo que dicen aceite yo me lo ocupo pero dicen que si es buena para sí nada más para papá ya pues sí también tenemos bolsas que son de 15 ahí está ¿en cuánto está? en 40 ah sí, cierto 30 y 20 y 20 lo que me gusta es que viene como que de aquí reforzada también está muy bien o sea que no se te va a romper tan fácil más o menos una combinación de cortinas se ve bonita y aparte ayuda para que se vea así como un plisado y se vea bonita ¿no? y estas bolsitas ¿qué onda? ah esas también están en 35 y así viene son repelentes al agua pero están padres porque si tú le vas metiendo mercancía y no se rompen se va apretando al contrario o sea tú le metes y luego eso la aprieta sí porque esta es más gruesa que por ejemplo las estas ecológicas que luego incluso que viene la fresita o algo sí se viene más y es más difícil que se llegue a romper o sea sí es delgada pero es más gruesa mira vas a las tortillas vas a algún lado y te llevas tu bolsita y ya te ves ¿esa vale a 35? 35 la bolsa cada uno y así viene empolgada está muy bien está muy bonita si vienen diseños este mira esta se ve bonita esta trae frutas mira se ve muy linda ¿eh? ¿cómo se ve bonita? ¿qué más te lleva de nuevo está ahí? y bueno de nuevo sí sería bueno de lo nuevo nada más sería eso y a los demás pues ya es la alfombra de peluche de peluche la redonda está en 130 mayoreo ¿de más o menos de qué dimensión? 120 por 120 está grandota y ahí es el cubre colchón el proyecto de colchón y las sábanas ahí en la parte de arriba son las mochilas como que ya rellenitas para que se vean como se ven como que un poquito ya rellenas y esa de también la de Dragon Ball se ve muy linda todas de verdad chicas se ve diferente la calidad tan solo chequen lo que hay aquí ya se puede ver el tamaño esa es la chiquita esa es la normal como para primaria y aún así todavía está más grande esta ¿no? ajá es que me tiene más regla no sí ¿qué creen? que sí se ve bonita calidad ¿sí acaban de un buen de cosas así? porque sí un poco de relleno y dirás tú la diferencia la mejor entre una que encuentran que 20 pesos sí 20 20 pesos y la verdad es que se ve muy bonita yo ahorita que les digo que abrí la la lonchera y dije ay sí o sea se ve distinta y aparte de que la sacan de por ser los niños no les duran mucho las cosas entonces si compramos algo más sencillo también puede ser que volvamos a comprar y se le puse muy bonita bueno todas todas hasta de la kitty se ve muy linda de hecho el estampado se ve muy distinto ¿verdad? sí sí me gustó totalidad para que mentimos y pues están las sábanas estos les digo que son muy buenos incluso cuando transpiramos tal vez pues es que sí digo no sé ¿no te ha pasado que dices tú? o el perro se sube a la cama bueno los míos no pero porque el colchón ahora está como manchado de aquí tengo una figura así pero ellos porque transpiramos y como que yo digo porque luego dices ay este mi niño no duerme aquí o algo así como para que le ganó o algo no entonces yo siento que es la transpiración de uno y pues eso te va a ayudar a que pues se conserve un poquito más el colchoncito también sí la verdad es que sí ayuda mucho yo tengo una y sí me ayuda mucho sí también tengo una perrita y luego se sube hace copia así y no traspasa sí porque luego sí son ay sí son tremendos y así ya sabes que no se sucede el colchón porque ay luego sí sí ayuda es horrible sí la verdad es que sí sí son como delgados porque no crean que porque ya los cubre es algo así grueso grueso es como delgadito cómodo una sábara digamos madureza y pues ya entonces bueno les vuelvo a poner su tarjeta en este sí contestas entonces ese sí es el que yo estoy ahorita subiendo estados está el grupo de whatsapp ahí está uy te digo que hace lo que quiere ya ahí está horario de nueve y media de nueve de la mañana a cinco de la tarde a las cuatro cuarenta ya está lista no sé Dayana para irse no llegan cinco dos para las cinco ay sí no ya llegamos justo a la hora pues sí luego llegan cuatro treinta y siete y ya quieren este no y Dayana ya está con un piecito allá afuera chicas yo porque paso diario por aquí ya está casi cerrando de nueve a cinco de la mañana cesaban los domingos no se abre muy bien bueno muy bien entonces nos vemos en otro video este gracias por su apoyo y pues está muy bonita la mochera si me gustan analizando la seda muy bonita entonces hasta luego y bendiciones chicos gracias